Buenas tardes, buenos días a todos. Gracias por estar conectados, gracias por ser parte de otro webinar de nuestro ciclo de capacitaciones de LACNIC. En esta oportunidad vamos a hablar de enrotamiento de IPs públicas en una UISP. Los disertantes quienes van a estar acompañándonos y darnos la charla son Alejandro Acosta. Alejandro es coordinador de I+.D. en el área de tecnología de LACNIC. Sergio Rojas, que es líder de servicios de registros y también nos acompaña Lorenzo Abelenda, que es analista de recursos. Ellos tres nos van a estar dando una interesante charla sobre este enrotamiento de IPs públicas, en particular en una UISP. Y vamos a llevar adelante la siguiente dinámica que ya les paso a comentar. Esta es la que ven en pantalla. Muchos de ustedes ya la conocen. La dinámica que llevamos a cabo con los webinars es la misma que solemos hacer. Pero para hacer un repaso les comento. Vamos a estar aproximadamente durante 60 minutos en esta actividad. Es el estimado entre la charla de los tres ponentes y las preguntas de los oyentes. Las preguntas las pueden realizar durante toda la actividad. A medida que los ponentes van haciendo su exposición, ustedes pueden ir registrando sus comentarios o consultas. En la sección Q&A o preguntas y respuestas, que está en la parte de abajo de la pantalla, debajo de la presentación, de mi presentación en este caso, o debajo de la presentación de cualquiera de los ponentes, van a ver que ahí tienen un ícono para hacer las preguntas y obtener ahí también el feedback con nosotros. Eso es esa parte de la sección de chat que está a la derecha de la pantalla. Las preguntas para el ponente las vamos a recibir en la sección de preguntas y respuestas, que está en la parte inferior de la pantalla. Además les comento que el webinar está siendo grabado, y ustedes van a recibir en los próximos días un link con la URL, donde van a encontrar el video, así que van a poder consultarlo todas las veces que deseen y tener ahí toda la información que los chicos nos hicieron llegar, además de las presentaciones. Bueno, sin nada más que agregar, ya doy paso a lo interesante de esta tarde, que es la presentación de los chicos. Alejandro, entiendo que comenzás vos, entonces dejo de compartir mi pantalla, si estás listo, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a darme un segundito solo para compartir la presentación. Por favor, confírmeme que la vean. Excelente, se ve muy bien, Ale. Ok, excelente. Entonces... Bueno, muy buenas tardes. Gracias Mariela por la introducción y a todas las personas que nos están acompañando hoy. Lógicamente esperamos cubrir sus expectativas. Y bueno, cualquier cosa, siempre del lado del LACNIC vamos a estar a la orden. Pueden escribirnos correos electrónicos, por las redes sociales, lo que ustedes necesitan, llamadas telefónicas, hasta lo llaman Skype si precisa, ¿no? Bueno, el título, como ustedes lo habrán visto, es enrutamientos de IPs públicas, particularmente en una WIS. Sin embargo, si leyeron la descripción, vamos a tocar muchos temas durante la... Durante esta hora, vamos a hablar de NAT, hasta un poquito... Vamos a hablar un poco de direccionamiento IPv4, direccionamiento IPv6. Vamos a hablar un poquito de varias cosas y... Bueno, la parte de Q&A, de preguntas y respuestas, va a quedar abierta. Por favor, no duden en realizarlas, ¿no? Fíjense que aquí coloqué enrutamientos de IPs públicas, entre paréntesis y globales. Básicamente, porque globales se refiere, es el análogo, es la similitud de una dirección IPv4 pública, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero, a mí en lo personal, cuando hablo de enrutamiento, direccionamiento IP, siempre me gusta mencionar de dónde salen las direcciones IP. Esto me gusta hacerlo porque si ustedes van a universidades o cursos, tradicionalmente en estas instituciones hablan directamente de qué es una dirección IP, cómo es el subnetting, de cuántos bits tiene, los campos de las direcciones, del datagrama IP. Sin embargo, rara vez dicen de dónde salen, ¿no? Entonces, bueno, por eso quiero comenzar por allí, indicar de que todo lo que se conoce como el pool central es de direcciones y de otros recursos sale de IANA, ¿no? De hecho, vamos a hablar un ratito sobre IANA muy brevemente, pero para que estemos al marco. Ellos manejan lo que es el pool central de recursos, el pool central de direccionamiento IPv4, de direccionamiento IPv6, de sistemas autónomos y otros. Y después, posteriormente, nosotros, los REARS, somos quienes les solicitamos a ellos recursos cuando necesitamos. Todo eso está regido por unas políticas globales. Entonces, bueno, un poquito más. ¿Quién es IANA? IANA es el órgano encargado de coordinar algunos elementos claves que mantienen a la Internet sin problemas. Es una de las más antiguas instituciones de Internet. Fíjense que aquí dice que sus actividades ya se remontan a los años 70. Estamos hablando de hace más de 40, 50 años. Y podemos ver, este, 40 años, y podemos ver la parte de la misión. Aquí tengo una parte que está subrayada y en itálica, que dice que el equipo de IANA se encarga de aspectos operativos, identificadores únicos de Internet. De la coordinación de los identificadores únicos de Internet. Tanto así que, por ejemplo, si ustedes ya saben que el puerto HTTP es el número 80, el SSH es el 22, el TENET es el 23, el FTP es el 20 y el 21, y así sucesivamente, el encargado de asignar esa numeración también es IANA, ¿no? Porque toda la parte numérica termina, de alguna manera, en ellos, ¿no? Entre sus actividades, coloqué primero la parte de números de recursos, porque de eso vamos a hablar en este caso. Coordina el Fondo Mundial de Números de IPs y Sistemas Autónomos, inscribiéndolos a los registros regionales de Internet. La parte de nombres de dominio, de alguna manera, también recae en ellos. Y la asignación de protocolos, ¿ok? De hecho, las personas que estén familiarizadas, por ejemplo, con el tema de los RFC, los documentos que realiza la IETF, la Internet Engineering Task Force, verán que siempre hay un apartado que corresponde al mundo de IANA. Por ejemplo, si IANA necesita asignar un número de puerto, un número de protocolo, TCP tiene un número de protocolo, IP tiene un número de protocolo, UDP, ICMP, y así sucesivamente, cada uno tiene una numeración también, que es la que se escribe directamente en el datagrama que va en el cable o vía Wi-Fi. Entonces, bueno, vamos a entrar un poquito ya en la parte de direccionamiento, privado y público. Voy a explicar muy brevemente su diferencia, ¿no? Tanto así que no tengo ni siquiera slides. Como ustedes saben, existe lo que es direccionamiento privado y público. El direccionamiento público es el que se conoce como el que puede alcanzar Internet. Si ustedes, por ejemplo, van a abrir Google, Yahoo, la página de la CNIC, van a abrir Facebook, mandar mensajes por WhatsApp, ese mensaje finalmente va a salir con una dirección IP pública que puede alcanzar virtualmente todos los destinos de Internet, ¿no? Y si ustedes tienen una dirección IP pública, hablando del mundo IPv4, pueden ser alcanzados desde todo el mundo. En el mundo IPv6 se conoce como IP global. Es exactamente lo mismo que una pública. Una dirección IPv6 global es aquella dirección que puede ser enrutada en todo el mundo, puede alcanzar todo el mundo y también puede ser alcanzada desde todos lados, ¿ok? El direccionamiento IP privado ya no tiene esas características. Un direccionamiento IP privado en el mundo de IPv4, lo más similar que existe en el mundo IPv6 se llaman ULAS, pero el direccionamiento IP privado son direcciones IP que no, que son solamente para ser utilizadas dentro de una red, ¿ok? Si ustedes son una empresa privada, que tienen una oficina, ese direccionamiento va a ser direccionamiento IP privado. En sus casas, como todos ustedes saben, los routers, los access points, vía DHCP va a entregar direccionamiento IP privado, ¿ok? Voy a dar muy brevemente a largo de historia y esto lo voy a conectar con cuáles son las direcciones IP privadas que uno recibe, ¿no? ¿Ok? Toda esta definición de direccionamiento IP privado está documentado, es un estándar, en el RFC 1918, es un documento súper famoso, ¿no? El RFC 1918, que está fechado en febrero de 1996, tiene como título Address Allocation for Private Internet. Es alocar, asignar direccionamiento IP privado a lo que ellos llaman Private Internet. Básicamente son redes privadas. Obviamente, si remontamos para el año 96, bueno, este, estamos hablando ya de, ¿cuánto es? 24 años atrás. Nos daremos cuenta de que quizás todavía el concepto de Internet está un poquito evolucionando, está madurando, pero bueno, básicamente se refería a, yo tengo redes IP, necesito utilizar direccionamiento IP, de dónde la saco, ¿ok? Y es una red privada. Si yo quiero saber eso, rápidamente pueden buscar en Google, en la página de la ITF, el RFC 1918, y va a aparecer este, ¿no? Incluso viene hasta más atrás. Este, el RFC 1918, es una evolución de otro documento, que no voy a entrar en detalle, que es el RFC 1597. Ahora un poquito más. Si ustedes, y esto es algo que a mí me gusta mencionarlo, porque rara vez está documentado, de hecho no está muy documentado en Internet si lo buscan, si alguno de ustedes se preguntan, ¿por qué yo en mi casa recibo la red 192.1680, 192.1681.x.x.x? ¿Y por qué quizás mis operadores de servicio utilizan la red 10.0.0 barra 8, o la 172.16 barra 12, la 172.16 llega hasta la 172.31? ¿Qué por qué existe ese direccionamiento? Es principalmente el que está definido en el RFC 1918. ¿Por qué fue esa numeración? Tiene su historia también. En su momento, en los años 90, cuando llegan a pagar la red ARPANET, ¿qué ocurría? ARPANET estaba utilizando la red 10.0.0.0 barra 8. Entonces dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a tener direccionamiento IP privado, en vez de utilizar alguno que esté disponible, que en esa época todavía existían, lo que hicieron fue, bueno, pero ya ARPANET la estamos apagando, vamos a utilizar esa numeración. En el caso de la 172.16, que vendría a ser la clase B, que fue lo que dijeron, bueno, ¿cuál es el prefijo más bajo? Clase B que está disponible en el momento de crear el RFC. Y era la 172.16 barra 12. Y un caso idéntico vendría a ser para la red 1.0.1.6. que es la clase C de las direcciones IP privadas, ¿cuál es el prefijo más bajo disponible? Era específicamente la red 1.9.2.168. Es un poquitico de historia. Una vez más, lo que yo quiero decir con esto es que ustedes tienen que utilizar en sus redes privadas, ya vamos a hablar un poquito de NAT más adelante, tienen que utilizar estos prefijos. ¿Por qué? Si ustedes se ponen creativos y probablemente utilizan el prefijo, digamos, 200.7.45.3, y después quieren alcanzar, por ejemplo, algunos servidores de la ACNIC y ustedes se encuentran ubicados, digamos, en Guatemala, bueno, no van a poder alcanzarlo. ¿Por qué? Porque su red va a pensar que ese direccionamiento IP público que corresponde a la ACNIC, en realidad, ustedes lo están usando en sus redes internas y van a tener problemas de alcanzabilidad. Entonces, lo lógico es que siempre ustedes utilicen su direccionamiento en base a la documentación existente. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de NAT para tocar varios temas. Como ustedes saben, NAT significa Network Address Translation, y básicamente lo que me permite es compartir una dirección IP entre muchos usuarios, ¿no? Como vemos aquí la fotito que aparece de la moto. Tiene otros nombres, algunos de ustedes lo habrán visto, CGN, Carrier Grade NAT, Large Scale NAT, NAT444. Básicamente lo que quiero decir que, y el mensaje que quiero que se lleven, es que esto hay que manejarlo con cuidado. Muchos operadores, digamos, muchos vendors, muchos fabricantes quieren vender siempre soluciones de NAT que son súper costosas. Estamos hablando quizás en el orden de los varios diez miles de dólares. Una solución de CGNAT puede costar fácil cien mil, doscientos mil dólares. Y para un WISP o para algunos operadores pequeños es mucho dinero. Lo que yo quiero transmitir con esto es que probablemente no es necesario. Existen cajas de NAT que pueden hacer NAT perfectamente y son soluciones que podemos comprarles apenas quizás con unos miles de dólares. Incluso soluciones open source que nos pueden dar una gran solución en nuestras redes. ¿Ok? Y no nos vamos a descapitalizar gastando ciento cincuenta mil dólares en una solución de CGNAT que yo no dudo que sea una solución, puede ser soluciones, pero estamos hablando de redes excesivamente grandes, de millones de usuarios que necesitan a tier. Estamos hablando de casos muy diferentes. La arquitectura de NAT son complejas y básicamente quiero mencionar que el ratio de falla, el ratio de falla, la rata de falla, depende de los países donde ustedes se encuentran en Latinoamérica, quizás rata de falla no es muy popular. Pero básicamente lo que yo quiero transmitir es que existen, si yo por ejemplo hago una llamada telefónica y de repente no se escucha, o si es una videollamada, quizás me ven, pero no se escucha, grandes de esos problemas existen por el tema de NAT. Aquí tengo numerados algunos, por ejemplo, el modelo end-to-end es alterado, como todos sabemos, cuando un paquete IP pasa a través de una caja NAT es fuertemente alterado. Entonces, quizás el paquete que iba a transmitirse de un lado para el otro, hasta la dirección IP fuente cambia, el destino está esperando otra dirección y la aplicación no va a funcionar. Generalmente los NAT están asociados a access list, si yo los modifico puede tener efectos colaterales. Otro, un caso que bueno, es muy popular y nosotros en la ACNIC lo recibimos frecuentemente, es por ejemplo, digamos que ustedes están en, detrás de un NAT que está nateando a, vamos a poner, mil personas y viene una persona que es un mal usuario y quizás es un hacker y quiere hacer port scanning, host scanning a diferentes redes, a un banco y bueno, este ese mal usuario, obviamente el banco lo va a ver como una sola dirección IP, pero quizás ese banco en un país importante va a ser accedido por quizás 10 usuarios más que están, alcanzan internet con la misma dirección IP, ¿qué va a ocurrir? Ese banco porque está siendo atacado desde una dirección IP la va a bloquear y ¿qué va a ocurrir? Va a alterar a los otros 10 usuarios que quieren entrar al banco a hacer algo legítimo, a hacer el pago de una tarjeta de crédito, a hacer el pago de algún servicio, de la luz, del agua, del teléfono y eso pasa mucho, ¿no? Entonces, digamos, lastimosamente hay muchos inocentes que pagan y no son pecadores. Bueno, como todos ustedes saben, el tema de identificar quién accedió a algo por través de NAT es bastante complicado, es bastante costoso a la final, hay muchos recursos involucrados. O por otro lado, a pesar de que uno puede tener cajas NAT, si quizás uno piensa que NAT es una maravilla, lo que yo estoy pidiendo con esto es que NAT para ir al grano no es, tiene una gran cantidad de problemas y en lo posible el despliegue que yo estoy esperando con este mensaje es que sea ir un poco hacia IPv6 también, ¿no? Pero bueno, en redes IPv4 yo necesito el NAT y WISP es muy power user, utilizan muchísimo obviamente NAT. en todas las WISP que yo al menos conozco, sus clientes siempre van a tener direccionamiento IPv4 privado. Pero bueno, siguiendo un poquito más allá, las cajas NAT tienen limitaciones de números de sesiones, las cajas NAT no es más que algún dispositivo con memoria y electrónica. Si yo necesito una caja, puede tener alguna limitación de cuánta gente está usando un video en YouTube o en Netflix, esa caja que tiene que hacer el NAT tiene, bueno, tiene un alto recurso de CPU. ¿Qué más? Bueno, clientes que navegan, esto ocurre mucho en diferentes países con la misma dirección IP, por ejemplo, el mundo satelital y eso es muy popular, ¿qué va a ocurrir? Bueno, si yo por ejemplo hablo, si hay muchos usuarios en Colombia y en Venezuela, la dirección IP probablemente la parte geolocalización la ubicó como Colombia y quizás alguien se encuentre en Venezuela y busca Domino's Pizza en Venezuela y bueno, la parte geolocalización parece que está en Colombia y bueno, quizás no me va a traer los resultados de Domino's Pizza de donde yo me encuentro. Y bueno, Twitter, hay muchos sitios que indiscutiblemente tienen, se comporta específicamente según el país donde uno entra. La parte, otros problemas en ad, por forwarding es muy difícil en el mundo en ad, probablemente todas las personas que nosotros que estén escuchando este webinar, muy sencillamente pueden configurar un NAT, así todos nosotros y podemos hacer un port forwarding pero indiscutiblemente para gente que no es avanzada, gente que quizás a una persona mayor o gente que no necesariamente está en el área, después se le va a complicar entrar a un router, hacer un port forwarding, asociar el puerto a una dirección IP estática y si no es estática me voy al de HCP y asocio la MAC address a una dirección IP que es la que siempre va a asignar, se complica mucho la situación. ¿Qué otras cosas les puedo mencionar? Bueno, los juegos de consola y reconozco que esta cuarentena me ha ayudado mucho a entender la importancia más aún de IPv6 en el mundo de los juegos, bueno, indiscutiblemente NAT rompe demasiado el tema de los juegos, de que si uno está conectado a internet para realizar un juego en línea y yo estoy en IPv4, bueno, es un dolor de cabeza, tengo que entrar en la caja, ponerla como de meseta, quizás tener una dirección hiperestática en la consola, la parte es muy, muy complicada. Hoy en día, todos los juegos, sobre todo los más populares, el Xbox y el PlayStation van a recomendar que estemos en redes IPv6. Si ustedes, sus usuarios, que estoy seguro que muchos de las WIS que nos están escuchando tienen usuarios que juegan, IPv6 es el camino a seguir y así me ahorro mucho NAT, ¿no? Bueno, ya la parte de este NAT que tiene la inmigración de hardware y de software lo mencioné y bueno, hay una persona muy conocida en el mundo, Lee Howard, que dice que anualmente un NAT puede costar aproximadamente 40 dólares por usuario, si nosotros multiplicamos eso quizás por el número que ustedes quieran, 5.000, 10.000, 5.000 usuarios, es bastante dinero. Entonces, bueno, vamos a hablar muy brevemente por qué se necesitan recursos propios, ¿no? Eso es otra de las cosas que están anotadas en la parte de la descripción del webinar de hoy. La importancia de recursos propios. Nada más tengo dos slides al respecto, no se preocupen, sin embargo, yo siento que dos slides para la importancia de tener recursos propios, las palabras, a mí me gustaría que estuviesen quizás en mayúsculas o algo así, porque la importancia es infinita, señores. Y aquí también nos sentamos porque hay muchas WIS en Latinoamérica que no tienen recursos propios. Porque, vamos a mencionar varias, es ventajoso para cambiar de proveedores. Si ustedes son unas WIS, voy a asumir que son pequeñas o medianas empresas, probablemente tengan recursos de un upstream provider, de un proveedor de internet grande, quizás famoso, no importa, pero deben tener recursos que fueron asignados por ellos, quizás tienen direcciones IP barra 29, barra 28, barra 27, con suerte quizás barra 24, o un poquito más. Pero si ustedes el día de mañana se quieren cambiar de proveedor, no van a poder hacerlo, porque esas direcciones IP están atachadas a ese proveedor que hemos mencionado. No quiero mencionar ninguno, estoy con ACME, por decir cualquiera, y yo estoy con él y me entregó quizás una barra 25 en el mundo IPv4, tengo que quedarme, si el día de mañana me quiero mover, va a ser un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes tienen recursos propios, este dolor de cabeza se lo ahorran. Es la forma más recomendable de tener multihoming, multihoming me refiero a que ustedes tienen un proveedor que se llama ACME, tienen otro proveedor que se llama Pedro, proveedores de internet, ¿no? Estamos hablando. Y ustedes, si ustedes quieren hacer multihoming, quizás se cae Pedro y me quiero ir por ACME, o pues se me va por ACME y se me va por Pedro, o quiero tener alguna especie de balanceo, que esa palabra no existe 100%, por una distribución de tráfico entre Pedro y ACME, no lo voy a lograr hacer si mis recursos son nada más de ACME, de autonomía a los proveedores, esto es muy importante y nos posiciona como una organización en el ecosistema de internet. Si yo siempre, si yo tengo recursos de ACME, el mundo en realidad va a ver ACME, el mundo me refiero, ¿de quién es este IP? ¿De quién hago un trace route? Probablemente ¿qué dirección IP me va a mostrar el trace route? Alguien hace un WIS, me busca eso en una base de datos y no aparecemos nosotros nunca, ¿no? Nosotros como WIS. Y cuando las CDNs, las CDNs me refiero, imagínense, Akamai, Netflix, Google, ellos miden tráfico, ellos saben cuánto tráfico viene de un proveedor de internet, ellos no miden a quién, a través de quién, a través del sistema autónomo, no lo ven a través de ustedes, de la dirección IP, ellos ven el sistema autónomo en general, ¿no? Entonces, si yo quiero que Google me ponga a mí un caché, no lo puedo hacer, se lo van a poner a ACME, no me lo van a poner a mí, ¿no? Y bueno, eso sería quizás, también contando que ACME va a hacer los trámites, etcétera, ¿no? Otras cositas importantes, a mí siempre me gusta recordar que entre las políticas de la CNIC, tenemos una política de infraestructura, obviamente va a depender de infraestructura crítica, entre las políticas de la CNIC, existe una asignación de IP para infraestructura crítica, por ejemplo, vienen a hacerse CTLDs, probablemente YXPs, Hostmaster y Lorenzo, que van a estar exponiendo más adelante, ojalá si pueden, si tienen dudas al respecto, es el momento para realizárselas a ellos. Otras cosas importantes, si ustedes van a interconectar con otros operadores o con otros proveedores, se van a conectar a un punto de intercambio de tráfico, necesitan sus recursos propios, ¿ok? Entonces tengan eso muy en cuenta. Vamos a hablar un poquitico de enrutamiento y otros aspectos de mi red, ¿no? Aquí básicamente, la lámina que ustedes tienen enfrente, tenemos dos diagramas, una como vendría a ser una WIS común y corriente y una del lado derecho como vendría a ser un datacenter. Vamos a hablar un poquitico al respecto. Por ejemplo, yo necesito siempre realizar un tipo de auditoría en mi red, ¿no? Básicamente, ¿para qué? Porque si yo estoy enrutando IPs, estoy enrutando prefijos, estoy enrutando redes, necesito, por ejemplo, definir qué protocolo enrutamiento voy a utilizar. Voy a utilizar RIP, que muchísimas personas quizás no estén de acuerdo con usar RIP, pero la realidad es que RIP es un protocolo que funciona y está en la calle. No estoy diciendo que el ACNI lo recomienda. Una vez más, necesitamos realizar una auditoría. Muy probablemente todas las cajas, los ventos, los fabricantes que tenemos soportan RIP. Muy probablemente algunos no soportan OSPF o no soportan IES-IS o ISIS, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, bueno, hay que tomar algún tipo de decisión en cuanto a eso. Si vemos la topología, vemos en la parte superior, tenemos internet, unos routers de gateway, unos core layer, unos aggregation layer, unos access layer. Esto es el borde y, bueno, lógicamente, necesito realizar un tipo de auditoría. Del lado derecho puedo tener unas antenas que pudiesen ser, por ejemplo, mis localidades remotas. ¿Ok? Todo esto, aquí todos los ejemplos los tengo en IPv6, señores. Yo, básicamente, también para tener un enrutamiento bien realizado, necesito tener un plan de numeración en mi red. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, yo tengo un plan de numeración para la parte de infraestructura, puedo tener un plan de numeración para mis redes, voy a tener un plan de numeración para mis redes remotas, para mis pops, para mis localidades, y ustedes, ahí es donde tienen que prestar mucha atención, ¿no? Entonces, básicamente, lo que yo quiero decir, lo que yo quiero transmitir con esta idea, más adelante tenemos cosas, es que yo no me voy a poder agregar direcciones IP a lo loco, sino yo puedo tener, mira, tengo este direccionamiento IPv4, vamos a dejarlo solo para infraestructura, ¿qué es infraestructura? Redes LAN, Redes One, Loopbacks, Router, Switches, Firewall, y puedo tener quizás otros prefijos que solo son para mis clientes, y el día de mañana me viene un cliente nuevo y yo lo puedo sacar de ese bloque. Puedo agregar, tengo un router nuevo, necesito agregar una red, una interfaz lógica en algún equipo, lo saco de mi red de infraestructura, de mis direcciones IPv4, infraestructura. ¿Ok? Un poco en la parte de configuración, esto no lo podemos saltar. Y vamos a hablar también lo que es del borde hacia internet. Estoy tocando muchos temas, pero bueno, espero que sean importantes y estemos transmitiendo lo que ustedes están esperando. ¿Ok? Anunciar el prefijo IPv4 y IPv6 por BGP ¿hacia dónde? Obviamente lo anunciaremos hacia internet. Por ejemplo, los pasos a seguir, necesitamos conocer el prefijo anunciar, solicitar al OpenStream Provider que habilite dichos prefijos en sus filtros, hay que indicar prefijos a SN, hay que indicar los prefijos que yo va a anunciar, el sistema autónomo que yo tenga, necesito obviamente una creación de una sesión BGP, es opcional, pero muy recomendable la parte RPKI, después realizar el anuncio y verificarlo. Aquí tengo unos ejemplos al respecto que bueno, espero se puedan llevar. Por ejemplo, si ya la CNI asignó mis recursos IPv4 y mi sistema autónomo y mis recursos IPv6, yo tengo que decirle a mi OpenStream Provider mira, ¿sabes qué? Este direccionamiento es mío, este es mi sistema autónomo, vamos a crear una sesión BGP y vamos por favor a anunciarlo. Yo enviaría una carta como esta a mi OpenStream Provider. Yo soy WISP1 y le voy a pedir a ACME. Señores ACME, por medio de la presente solicitamos su atención para permitir los prefijos pa 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 y ta 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 que serán originados por el sistema autónomo tal. El OpenStream Provider, ya su sistema de ellos, debería buscar en la base de datos de WISP2 de la CNIC que esta carta realmente es de ustedes y que este prefijo fue asignado a ustedes y que efectivamente el sistema autónomo es de ustedes. Ellos tienen que como que validar que ustedes no vengan y anuncien quizás un prefijo que es de Facebook, no debería ocurrir. Aquí hay unas configuraciones, una vez más están en IPv6, pero bueno, en IPv4 es muy similar, de cómo por ejemplo se hace un router Cisco y cómo se hace un router Huawei. Revisarlo en Internet, básicamente es conectarme yo a Internet, hay muchas páginas que permiten hacer esto, aquí básicamente pusimos la de Looking Glass y aquí yo puedo ver que el prefijo, este es un prefijo de la CNIC, 2001, 13C7, 7001, 2000, 2.448, efectivamente se ve en Internet, es decir, muy seguramente desde muchos sitios de Internet, desde todo Internet me van a poder alcanzar a mí. Y bueno, vamos a conversar muy brevemente sobre el plan de direccionamiento. Una vez más, ustedes tienen su red y quieren tener asignaciones de una manera correcta, ¿no? Y de las mejores prácticas. ¿Ok? ¿Por qué lo vamos a hacer? Primero que es un plan de direccionamiento, se define como el modo, las acciones, el modelo sistemático para llevar las acciones de direcciones IP en una red, para llevar a cabo las asignaciones de direcciones IP en una red, ¿ok? Es decir, voy a tener acciones y voy a tener un modelo sistemático, voy a tener un orden para asignar mis direcciones dentro de una red IP. Una vez más, no hacerlo a lo loco, sino hacerlo bien, ¿no? ¿Por qué lo vamos a hacer todo esto? Bueno, eficiencia en la red, tablas de rutas más pequeñas, por orden, por políticas, asignaciones, para mantener documentación, para que el troubleshooting más adelante sea más fácil. En caso de tener un problema y yo tengo un orden de mis direcciones IP, yo puedo saber, ah, ¿sabes qué? Ese problema, eso viene del nodo 23 que está en el estado tal y es la antena tal. Yo puedo fácilmente ir hacia allá. ¿Por qué? Porque lo tengo ordenado, lo tengo documentado y el troubleshooting va a ser más sencillo. Si le entró un virus a un equipo, Dios no quiera, bueno, me hackearon algún dispositivo, yo puedo ir rápidamente y sé dónde se encuentra. Apoya el crecimiento de la red y la gerencia de la final de la red va a ser más sencillo, por ejemplo, los NMS y todo eso de monitoreo de la red. Entonces, en conclusión, nos va a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Quiero mencionar algunas ventajas de redes actuales y de IPv6 sobre IPv4. Por ejemplo, ustedes hoy en día tienen la siguiente situación, tienen un rotador, aquí hay un solo router, tiene dos, cuatro, seis interfaces en el mundo IPv4, tengo que hacer una red barra 28 por aquí, una red barra 25 por acá, una barra 26 en la interfaz POS, tengo una red barra 29 en la serial 1 barra 0, tengo en una interfaz que es de 10 gigas, tengo un barra 30, tengo en una fast internet, tengo una red barra 27, que es lo que he colocado porque en esta red tengo, qué sé yo, 20 hosts, en la giga 3 barra 1 tengo 10 hosts, entonces se me ocurrió poner un barra 28, en la giga 0 barra 2 tengo 70 hosts, entonces puse una barra 25 que son 128 IPs, y es básicamente lo que he venido haciendo, y eso es lo que todos nosotros muy probablemente estamos haciendo en el mundo IPv4, algo muy bonito que tiene el mundo IPv6 es que yo en todas las interfaces, por ejemplo, la giga 3 barra 1, las mismas interfaces que tenía antes, giga 2 barra 0, voy a tener siempre redes barra 64, ¿ok? Esto es un mensajito que quiero que se lleven. En el mundo IPv4, ahora vamos a suponer que estoy enrutando a su cliente, en este caso, no estoy seguro si el mouse se ve, no, disculpenme si no se ve, ojalá que sí. ¿Qué tamaño de red le doy a mi cliente? Es tradicionalmente lo que yo hago. Yo, por ejemplo, a mi cliente, bueno, este es un cliente grande, le voy a asignar una red barra, no sé, le voy a asignar una red barra 26, porque es un cliente que puede crecer mucho y es un cliente que va a pagar un buen mucho dinero. Pero, bueno, el otro, bueno, esta es la panadería de la esquina, le voy a asignar nada más un barra 30. Y eso es básicamente lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo de IPv4. Y lastimosamente, quizás le asigno un barra 29 hoy y mañana un barra 28 y después le asigno un barra 30, lo que quiere decir que tengo tres rutas apuntando al mismo destino, tengo un desperdicio de IPs, porque en IPv4 se pierde la de Supred, se pierde la Brot, que es un montón de cosas. En el mundo IPv6 siempre voy a asignarle al cliente una red barra 48. Sea la panadería de la esquina, sea una fábrica gigantesca de automóviles que estamos conectando. Entonces, eso es algo muy simpático de enrutamiento que podemos ver en el mundo de IPv6. Y, bueno, ya esto es mi último, lo último que tengo como slide. Aquí, por ejemplo, tenemos un plan y este plan que ciertamente está realizado en IPv6, dentro de la CNIG estamos haciendo todos nuestros ejemplos en el mundo de IPv6. La idea, el concepto se puede trasladar a el mundo de IPv4. Voy rápidamente a mencionar lo que tenemos aquí. Tenemos una red barra 32, la cual, en este caso, esto se puede, la dividimos en dos barra 36. Aún así, tengo 14 subredes adicionales. Después, ¿qué hicimos? Dentro de la barra 36 creé dos redes, barra 40. Y dentro de la barra 40 creé dos barra 44. Y ahora fíjense que tengo aquí varias redes barra 48. ¿Ok? De una red grandota que tengo yo aquí. Ya yo sé que esta primera red barra 48, la que vemos en la parte superior derecha, dice redes internas. Todo lo que tenga que ver con redes internas, yo lo voy a sacar de ese barra 48. La bilan de administración, la bilan de operativa, la bilan de legal, todo lo saco yo de ese barra 48. Puedo crear una barra 64 para cada uno. ¿Ok? Tengo también aquí, aquí tenemos ADSL residencial, estamos hablando de WIS, pero no importa. En mi segunda, tengo otra red, que incluso no es consecutiva. Bueno, mentira, si es consecutiva. Tengo una red que es mi segunda red. Bueno, todo lo que tenga que ver con ADSL residencial, lo estoy sacando de aquí. Después tengo uno que se refiere a telefonía fija. Todo lo que tenga que ver con telefonía fija lo saco acá, ¿ok? Mi red de voz sobre IP. Tengo una red libre, que esto es maravilloso. El día de mañana se me ocurre prestar un servicio que hoy en día yo no tenía. Por ejemplo, aquí no está la parte cloud. Bueno, la puedo sacar de aquí si el día de mañana lo presto. Aquí tengo nodo 1, nodo 2. Entonces, bueno, mi primer nodo lo pongo acá. Cualquier cosa que yo haga en este nodo, tengo un barra 48, señores. Aquí estamos hablando de muchísimas redes barra 64 que yo puedo tener aquí, ¿no? Entonces, por lo menos 2 a la 16, estamos hablando de 65,535, redes barra 64 que yo puedo poner aquí. Si todo lo que salga del nodo 1, yo lo voy a sacar a este barra 48, ¿ok? ¿Qué es el nodo? Bueno, donde yo tengo unas antenas, donde estoy probablemente en una montaña, en un cerro, la antena sobre un edificio que tiene buenas líneas de vista hacia varios sitios, etc. Mis redes servidores, las saco acá, del segundo, fíjense que fue del segundo barra 36, después tengo colocation, tengo otro nodo, tengo IPTV, que hoy en día ya las WISP están prestando IPTV y bueno, y aquí quizás, bueno, este barra 36 tengo algo de mi nodo principal, ¿ok? Como ustedes lo quieran llamar, Headquarter, Data Center, lo que ustedes quieran ver. Y bueno, Mariela, eso es todo lo que tengo para mi presentación. No sé si hubo preguntas. Hubo preguntas, sí, gracias, Ale, por tu presentación, sí, pero creo que sería bueno escuchar a Sergio y a Lorenzo y hacemos todas las preguntas al final, ¿qué les parece? Por mí no hay problema. Ok, gracias, Ale, así vamos administrando mejor el tiempo de las preguntas. Bueno, Sergio, si estás disponible, entonces, te escuchamos. Listo, perfecto, muchas gracias. Solo me dan un momento y abro la presentación. ¿Me confirmas que ven ahí la presentación? Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por la primera parte. Gracias, Mariela, por la introducción. La idea es hablar un poco aquí en este espacio junto con Lorenzo acerca de cómo solicitar espacio y PB6, pero antes voy a dar un poco de datos estadísticos acerca de las asignaciones ya realizadas en la región. Si bien hablamos mucho sobre PB6, también vamos a dar un poco de datos estadísticos acerca de las asignaciones de PB4 y la fase de agotamiento en la que nos encontramos. Bien, como Alejandro comentaba en sus primeros slides, somos uno de los cinco RIR alrededor del mundo. Cuando hablamos de RIR estamos hablando del registro regional de Internet y nuestra cobertura básicamente cubre en 33 países. Desde México, pasando por Centroamérica, algunas islas en el Caribe, Sudamérica, e inclusive las islas del sur. Actualmente, LACNIC contamos con más de 10.000 miembros y nuestro pool principal dentro de la área de cobertura de LACNIC cuenta con 10 barras 8 en IPv4. Esto es un poco más de 160 millones de direcciones de IPv4. Esa es la cantidad de espacio IPv4 que administramos en la región. También, bueno, administramos dos pools de IPv6, uno es un barra 23 y otro es un barra 12 y también un conjunto de 10 pools de ASN también, que cada pool contiene 1024 ASN. Bien, vamos a hablar un poco aquí acerca de la política de cotamiento de IPv4. Hoy en día nos encontramos en la fase llamada fase 3. Esta fase la hemos alcanzado en febrero del 2017, poco más de dos años, en el que contábamos con 5.5 millones de direcciones y presas aproximadamente, donde la política decía que cuando alcanzáramos ese espacio, todo el espacio remandente sería asignado solamente a usuarios nuevos, a nuevas organizaciones, es decir, organizaciones que hayan recibido en el pasado espacio IPv4 de LACNIC no podrán recibir espacio adicional. Entonces, desde ese momento estamos asignando direcciones IPv4 solamente a nuevos entrantes, donde la mínima asignación es un bloque de prefijo barra 24 y la máxima es un barra 22. Estamos hablando de un rango entre 256 direcciones IPs y 1024. Hoy en día, el espacio disponible de esos 5.5 millones de direcciones IP que quedaron en aquel momento, nos quedan 800.000 direcciones IPs, un poquito más de 800.000. Estos datos igual están publicados en nuestro sitio web, si van a la página de LACNIC hay un botón que dice agotamiento IPv4 o simplemente esta presentación va a estar disponible más adelante en la página del webinar y aquí tienen el link donde pueden tener acceso a estos datos estadísticos acerca de el estado actual del pool de direcciones IPv4 en la fase 3. Bien, este bloque contenía no solamente espacio no anunciado nunca, sino que también la política dice que todo el espacio revocado que alguna vez perteneció a alguien o el espacio que se devolvió y vamos a comenzar a asignar al final de esta fase. Esta fase justamente hemos alcanzado ya en la fase en la que estamos asignando espacio revocado y devuelto a inicio de este año, exactamente el 2 o el 3 de enero en el que agotamos el pool de espacio IPv4 que nunca fue asignado en el pasado y al día de hoy estamos asignando espacio revocado y devuelto. Aquí en esta gráfica podemos ver la forma en que fueron distribuidos ¿no? El 79.9% fueron asignados a ISPs luego tenemos a 14% 14.7% asignados a usuarios finales cuando hablamos nosotros de usuarios finales no nos referimos al usuario residencial al que está en la casa sino más bien los usuarios finales para nosotros son los bancos las financieras los entes de gobierno bien entonces también tenemos un espacio reservado para infraestructura crítica esto es un barra 15 que se le dan asignados ya al final mismo de esta fase que está reservado solamente para hacer CTLDs o IXPs o cualquier organización que requiera esas direcciones IPv4 para el correcto funcionamiento de la internet en general bien aquí tenemos una proyección de agotamiento entonces en base al comportamiento de las asignaciones que hemos realizado desde que iniciamos esta fase el 2017 y el espacio que nos queda remanente estimamos que estas 800.000 direcciones IPv4 estaría agotando en el tercero cuarto trimestre de este año aquí da una fecha tentativa el 17 de agosto pero en realidad con este tema de la pandemia se ha reducido un poco la cantidad de solicitudes entrantes por tanto quizás se extienda a un mes más o 20 días más pero para que se hagan una idea estamos hablando del tercero o cuarto trimestre de este año en esta gráfica podemos ver unas estadísticas de asignaciones en IPv6 en nuestra región también estas estadísticas están disponibles en este link que les presento aquí abajo lo que muestra es la cantidad de asignaciones hechas en IPv6 no importa el prefijo ni no importa si fue asignado a usuario final o a ISP son las cantidades de espacio de direcciones IPv4 que asignamos en nuestra región y como verán esto está por trimestre cada barrita es un trimestre así es que si se fijan solo en este trimestre hemos superado las 500 asignaciones en IPv6 superando así inclusive al último trimestre del año pasado como les dije esta presentación va a estar disponible pueden acceder a este link para ver más datos estadísticos inclusive hay más gráficas hay gráficas acerca de IPv4 y sistemas autónomos también bien si quieren saber cómo fueron distribuidos en los distintos países de la región aquí tenemos una gráfica de la cantidad de asignaciones IPv6 también pero por país esto tiene está representado por código país es decir encabezado por Brasil con 7.402 asignaciones en IPv6 y les sigue Argentina Colombia México Chile Ecuador y así sucesivamente son los códigos países a los que hemos asignado este protocolo dentro de nuestra región bien por el momento esto es todo de mi parte les dejo ahora con Lorenzo a Belenda quien les va a dar un poco de una guía le va a mostrar una guía de cómo solicitar un bloque IPv6 y bueno los requisitos que hay que cumplir y los costos asociados al mismo Lorenzo te dejo una palabra perfecto ahora voy a estar compartiendo la presentación me dicen si se ve yo retomo donde dejó Sergio perfecto se ve muy bien si Lorenzo bueno la idea ahora es básicamente sintetizar cómo pueden hacer las organizaciones para pedir recursos en caso de que no los tengan ya IPv6 es un recurso que todavía es abundante y que lo pueden solicitar justificando debidamente entonces si una organización todavía nunca solicitó con LACNIC entonces lo primero que le recomendamos es que se cree un usuario nuevo en LACNIC bueno el link está acá en la presentación es también es lo primero que puedes hacer entrando en LACNIC.net esa es la plataforma de administración para los recursos una vez que tengan el usuario creado lo que tienen que hacer es ingresar el formulario de solicitud en nuestra web de solicitudes que es solicitudes.LACNIC.net y bueno y ahora voy a tratar de explicar un poco cómo funciona y qué pasos tienen que seguir para solicitar bueno lo primero que se ve cuando ustedes inician sesión con su usuario de LACNIC es esto en el sistema de solicitudes lo primero que hay que seleccionar es la organización si es la primera vez que ingresan entonces no van a tener creada una organización y la van a tener que rellenar los datos administrativos en el siguiente formulario este es el formulario de crear la organización y bueno tiene los datos de registro de la organización que solicita entonces con el asterisco están marcados los campos que son obligatorios como el país el nombre el tipo de organización bueno también tienen que poner el código telefónico para completar el teléfono internacional de la organización también la información de la dirección y por último si tienen una página web esto es opcional pero es de mucha ayuda que nos la provean para poder realizar el análisis lo último es el código postal que tampoco es obligatorio pero también ayuda y va a ser registrado en la web cuando se haga el proceso de análisis bueno la siguiente parte es como elegir el formulario en caso de que continúen con la solicitud entonces el sistema de solicitudes tiene varios formularios cada uno para solicitar un recurso distinto o para otro tipo de solicitudes como pueden ser de transferencia o de bull juiz básicamente esta guía se enfoca en IPv6 la única separación que hay aquí es IPv6 para ISP esto significa organizaciones que van a realizar subasignaciones a usuarios finales o a otras empresas y después está IPv6 para usuarios final como dijo Sergio no son mismos usuarios que vayan a conectarse en sus casas sino más bien redes internas que vayan a utilizar los recursos solamente para dar un servicio o para sus actividades propias no necesariamente no es el uso recomendado la subasignación de recursos a otras organizaciones ese es más bien el trabajo del ISP bueno una vez que seleccionan el formulario es importante destacar que hay que completar el prefijo a solicitar bueno ahí hay una separación para los ISP es el prefijo mínimo y también por defecto es un barra 32 y el prefijo mínimo y por defecto para usuarios finales es un barra 48 esto se puede ingresar un prefijo mayor siempre y cuando lo justifiquen debidamente y bueno eso es una de las cosas que se analiza a la hora de realizar el contacto inicial y de evaluar la necesidad de la organización de recibir un bloque otra cosa a tener en cuenta es aquí en la parte de proveedores van a tener que ingresar la información del proveedor de tráfico algunos de los datos a completar son el nombre el número de ASN eso seguramente lo tengan que consultar si no lo saben con su ISP bueno el estado de conexión si es activa o pendiente de aprobación y código perdón información de contacto del propio ISP pueden agregar información adicional más de un proveedor también y abajo de todo también pueden adjuntar archivos PDF o de otras extensiones si quieren agregar información adicional que no esté en el formulario propiamente dicho bueno lo último que me queda es la cuota de asignación esto es el costo de renovación que implican los recursos una vez que se aprueba la solicitud la organización va a recibir una nota de aprobación que le va a indicar cuál es el monto a pagar por la asignación inicial para el caso de usuarios finales son 2.500 dólares por la asignación inicial y a partir del primer año se le va a emitir una factura de renovación por 600 dólares esto es igual para todos los usuarios finales independientemente de la cantidad de direcciones que soliciten y otra aclaración es que las organizaciones sin fines de lucro como puede ser una universidad por ejemplo pueden contar con un 50% de descuento tanto en la asignación inicial y en la renovación anual de todas las que sigan bueno para el ISP la cuota va a depender de la cantidad de direcciones que tengan y también si tienen direcciones IPv4 para el caso de una organización que empieza desde cero y que solo solicita IPv6 la menor categoría se llama ISP o small o small solamente y el costo de solicitud y el de renovación son de 2100 dólares eso significa que cuando se aprueba se pagan 2100 dólares y las renovaciones subsiguientes también son de 2100 dólares una aclaración es que en caso de también solicitar IPv4 en caso de que esté disponible el costo de renovación va a ser el de la categoría más chica que en el caso de IPv4 se está asignando entre un barra 24 y un barra 22 si se le asigna un barra 22 entraría en una categoría menor y en el caso de un barra 24 entraría en la categoría más chica de todas y pagarían la renovación menor dependiendo de la cantidad de direcciones IPv4 que soliciten bueno eso es todo y bueno abro el espacio para preguntas y respuestas bueno gracias Lorenzo gracias a los tres tenemos un montón de preguntas chicos vamos a tratar de optimizar el tiempo así podemos dar respuesta a todas las que tenemos en la lista empiezo con la primera ustedes naturalmente irán respondiendo según el tema de cada uno pero siéntanse libres de hacer los comentarios y que quieran a las respuestas de sus colegas ¿sí? bueno la primera pregunta es la de José Ramírez José dice 100.64 barra 10 ¿es permitido? hola María hola José bueno es una pregunta asumo que sería para mí te comento José está muy buena tu pregunta creería yo que la colocaste cuando estábamos hablando de direccionamiento IP privado del RFC 19 18 y te comento en la teoría tú puedes usarlas sin ningún inconveniente puedes agarrarla ponerla en tu máquina es un IP que no va a estar enrutado en internet es un IP con el cual no vas a poder alcanzar algo si necesitas alcanzar algo debes realizar un NAT la 100.64 es lo que se conoce hoy en día como hoy en día como está definido en el RFC C6598 es como un prefijo compartido es frecuentemente y comúnmente utilizado en los escenarios de CGNAT de Carrier Gray NAT básicamente ¿qué significa eso? cuando hay doble NAT en el medio ¿qué ocurriría? en tu casa es un NAT pero la WAN de tu router con la que te van a natear no es un IP público sino un IP que pertenece ¿a cuál? a la 164 esa IP viaja por toda la red del proveedor de ese servicio la cual le va a realizar otro NAT con la cual finalmente se va a salir con una dirección IP pública excelente Ale bueno tenemos esta pregunta entiendo que también es para vos dice ¿qué consejos de estrategias de implementación libros repositorios de experiencias recomendarías para que los WIT lean y se compenetren del uso implementación y transición a IPv6 ¿qué opinarías Mari si en el chat coloco por ejemplo el libro que tenemos nosotros publicados en la página de la CNIC y alguna otra documentación para responder a esta pregunta hay muchos Google está lleno de esos vale yo te coloco algo quizás algunos videos de nosotros dígame ¿sabes qué Ale? la página de despliega IPv6 eso es y ahí tienen toda la información tienen libros tienen acceso a webinars sobre el tema tienen todo tipo de referencias ¿qué te parece? ok vamos a ponerle ese link dentro del chat entonces ahorita en un ratito para que el amigo junta ahora me te respondes la próxima yo mismo pongo el link gracias seguimos con la otra Oscar Cárdenas dice la arquitectura jerárquica tipo core aggregation y también acceso ¿no es cierto? ¿es la más recomendable para las WISP? ¿o hay otra que pueda recomendarse para redes para un municipio? gracias hola Oscar wow que pregunta tan buena colocaste en el chat te comento que bueno esa topología tradicionalmente que tú mencionas core aggregation access distribution a veces son tres cuatro layers cuatro capas de topología quizás es muy común indiscutiblemente es muy muy famosa sin embargo tienes toda la razón hay una evolución a redes que son un poco más chatas ¿no? que son un poco más planas entonces ese modelo de cuatro capas tradicionalmente sea chica probablemente a dos nada más de hecho por lo menos en el mundo de las WISP es muy normal que quizás tú no vas a llegar a un nodo y probablemente tengas una capa de acceso donde tradicionalmente hoy en día colocas los servidores no vas a colocar tus nodos allí ¿no? porque obviamente va a haber mucho procesamiento más más posibilidad de falla entonces bueno yo me atrevería a decirte que las WISP son un poco más chatas que ese modelo que acabamos de ver es muy normal que quizás los nodos en vez de pegarlo sobre toda esa parte de acceso diría yo que la puedes eliminar y te puedes quedar con una Coreax y Distribution probablemente y dejarlo hasta allí ¿no? ese sería básicamente el modelo que yo más creo que existe en las WISP en la IEEE como tal tiene un documento muy bueno que menciona la evolución de las topologías de redes y si tienes no sé si te lo puedo conseguir también y la IEEE generalmente tienes que estar suscrito pues dependiendo del nivel que uno tenga tiene acceso a los documentos pero si tienes posibilidad intenta googlearlo IEEE Network Evolution Topology y creo y vamos a ver si ahora se puede conseguir excelente Ale gracias pregunta César ¿se le puede asignar un barra 64 a nuestros clientes finales? la respuesta es en la teoría pues en la práctica no te lo vamos a recomendar creo que ni la CNIC ni nadie te comento cuando tú le asignas a un cliente y asumo yo cliente te refieres a un cliente residencial o a un end user a un cliente por ejemplo en su casa no recomendamos asignarle un barra 64 y a nadie en líneas generales ¿por qué? vamos a poner un ejemplo casero pero lo que te estoy mencionando lo puedes llevar a cualquier otro escenario si tú eres un un cliente en una casa o incluso en una casa hoy en día ya es normal tener varios SCIDs es normal es normal tener varias bilans puedes tener quizás una red un SCID un nombre de una red para tu casa normal para tu esposa para tus hijos para tu papá para tu mamá quizás puedes tener otro SCID donde quizás se puede conectar algún visitante para tu casa o alguien ya solamente con ese ejemplo que te acabo de mencionar ya tú necesitas al menos dos barras 64 ¿por qué? la asignación mínima que tradicionalmente se realiza en IPv6 va a ser un barra 64 si tú vas a tener varios SCIDs lo lógico y recomendable es que a cada uno le des un barra 64 si a tu cliente le asignaste un barra 64 ya no puedes realizar eso ¿ok? yendo a una parte matemática necesitarías asignar quizás un barra 65 a cada uno y si intentas asignar un barra 65 hay una cantidad de funciones entre ellas la autoconfiguración en el mundo IPv6 que se rompe habiéndote dicho eso lo aconsejable es a cualquier cliente que tú tengas asignar redes más grandes que barra 64 por ejemplo un barra 60 un barra 56 un barra 52 y en lo posible siempre saltar en lo que se conoce como nivel boundary de 4 en 4 bits barra 60 barra 60 barra 60 56 52 48 y a clientes corporativos si yo te diría asignar un barra 48 fijo con toda seguridad perfecto vale acá tenemos un creo entiendo yo que es una recomendación o un pedido de Giovanni Avendaño que nos dice tal vez tocar el tema de RPKI recomendaciones entiendo que él nos está pidiendo que agreguemos ese tema porque no lo teníamos en nuestra presentación y si vos Ale pensás lo mismo que yo le podemos pedir a Giovanni que en todo caso nos amplíe la pregunta que nos quiera hacer ¿te parece? claro si quieres Giovanni por favor amplía la pregunta y por el momento mi recomendación es implementar RPKI pero es el camino a seguir exactamente bueno Oscar Cárdenas vuelve a preguntarnos y nos dice si tengo un direccionamiento asignado para mi empresa y en otro momento cambia mi razón social por otra y no quiero perder el direccionamiento ¿esta se puede reasignar a la nueva razón social de mi empresa? entiendo que esto es una pregunta para Sergio correcto sí muy buena pregunta gracias Oscar por la por la pregunta bien existen de acuerdo al manual de políticas del ACNI existen procedimientos para realizar un cambio de nombre ya sea por una reorganización por una compra-venta o una fusión con otras con otras empresas eso sí es posible y de hecho se hace a través del formulario de solicitudes que Lorenzo explicó en la presentación anterior solo que en lugar de seleccionar solicitar IPv6 hay que elegir la opción que dice transferencias IPv4 he tomado en cuenta también como transferencias porque realmente lo que se hace es se actualiza el nombre de la empresa actualmente existen dos tipos de transferencias en la región uno que es el caso tuyo en el que cambia razón social o se fusiona con otra o se reorganiza suponte que tenga que mudarse de país por algún motivo entonces eso es posible el otro tipo de transferencias que no vamos a entrar a profundidad es solamente cuando se desean transferir el bloque IPv4 sin que existan ninguna de las menciones anteriores que comenté ya sea fusión adquisición o compra venta o reorganización pero si es posible cualquier cosa puedes escribirnos a transferencias arroba lagrim.net y ahí vamos a responder más si tiene más dudas al respecto gracias Sergio bueno acá tenemos una pregunta también de Fernando Rojas que nos dice pueden enviar el link donde están las gráficas y estadísticas por favor quédense tranquilos porque van a recibir las presentaciones y el video de este webinar así que van a tener toda la información si les parece continuo estamos pasados con el tiempo vamos a hacer dos o tres preguntas más lamentablemente necesitamos respetar también el tiempo dedicado de los ponentes así que bueno Lino Centeno nos dice ¿nos pueden compartir algún instructivo y o buenas prácticas para planificación de desplegar IPv6 ¿existe alguna herramienta o software para manejo de esos recursos para las WIS? no sé quién quiere contestar bueno si quieres Lino de hecho ya me di cuenta que Mariela amablemente ya compartió en el chat el link de sobre desplegar IPv6 allí espero no estar equivocado creo que puede estar toda la información que tú estás buscando allá hay hay instructivos de hecho hay un manual que hizo el señor Jordi Palette una persona muy conocida en el ámbito de IPv6 está publicado allí sobre espero no equivocarme creo que son 12 pasos para el despliegue de IPv6 ¿no? entonces espero yo que eso te pueda indiscutiblemente ayudar que seas WIS o un ESP básicamente los pasos vienen a ser los mismos de hecho en este mismo webinar ya mencionamos tres de ellos entonces yo creo que por allí te puedes comenzar Lino cualquier cosa nos contactas también en los correos electrónicos que están en las presentaciones nuestras y con toda seguridad te vamos a dar una mano darte más links apoyarte de alguna manera excelente Ale sí en los libros también que se encuentran en la sección de despliegue de IPv6 también hay un todo un capítulo sobre direccionamiento que también le va a poder servir a Lino bueno sigo con la siguiente Leonardo Estrada dice ya tengo mi bloque IPv6 y solicité la SN pero debido a la cuarentena no he podido continuar con el despliegue tengo entendido que me dan tres meses para el uso de la SN ¿puedo pedir una prórroga de tiempo para el uso? entiendo que se refiere a la implementación del sistema autónomo Leonardo en respuesta permíteme hacer una corrección en realidad el manual de políticas da un plazo de solo 30 días es decir ese plazo que tienes para utilizar los recursos el manual de políticas no habla acerca de una prórroga no obstante igual hay una una propuesta en el en el en la lista de políticas de la SNIC para ampliar eso a 90 días no obstante igual como te dije la política de la SNIC no no indica que se puede hacer prórroga por lo tanto recomendamos realmente utilizar esos recursos lo antes lo antes posible inclusive tengo entendido si es que tiene algún problema con con tu proveedor puedes hacerlo a través de tunelado que existen varios servicios de tunelados en internet uno de los más conocidos creo que es el de Hurricane Electric en el que puedes tunelar tu tu protocolo IPv6 a través de ellos creo que no tiene costo y por lo menos te va a servir para hacer pruebas después cuando tengas ya activo tu tu enlace o tu proveedor te da tránsito ya puedes salir con con tu con tu IPv6 en lugar de hacer tunelados bueno sería creo la última pregunta en realidad nos quedaron muchas preguntas pendientes casi 20 preguntas pero no nos da el tiempo estamos pasadísimos así que si les parece hacemos la última dice JC González ya no existe la categoría micro para ISP si tengo entidades micro sufrirán cambios en el costo yo le respondo en realidad lo que quisimos destacar acá con la presentación es que la categoría más chica para IPv6 si solo solicitan IPv6 sería small pero como yo decía al final existen también en IPv4 las organizaciones que tengan un barra 20 o menor de IPv4 se clasifican con las categorías menores que son nano y micro esas hasta ahora no han sufrido ningún cambio y van a seguir con la renovación como de costumbre eso no te preocupes inclusive si esas organizaciones solicitaran IPv6 mantendrían su categoría de IPv4 bien para agregar un poco a lo que dice Lorenzo después que en mi presentación había dado una proyección de agotamiento IPv4 que estimamos que va a ser entre el tercer y cuarto trimestre de este año cuando se acabe el protocolo IPv4 y realmente no tengamos más IPv4 que asignar solamente vamos a empezar a asignar IPv6 en ese momento claro ya no existiría la categoría micro para los nuevos asociados porque solamente van a poder llevar IPv6 pero por el momento como todavía tenemos el protocolo IPv4 si solicitan IPv4 más IPv6 se habilitan las categorías menores que son nano y micro excelente bueno les propongo esto en principio pido disculpas porque no podemos hacer todas las preguntas que están son 20 preguntas las que están encoladas todavía ha sido un éxito este webinar es un tema que la comunidad realmente le llama la atención y necesita saber así que lo que propongo es esto yo voy a pasar una última slide para hacer el cierre mientras yo hago esa slide le pido por favor a Alejandro a Sergio y a Lorenzo que escriban en el chat la dirección de mail donde todos nuestros oyentes se pueden comunicar para realizar las mismas preguntas que hicieron este ahora para trasladarlas a una dirección de correo que puedan ser contestadas si están de acuerdo chicos las escriben en el chat mientras yo doy la última slide ¿les parece? perfecto agregamos ahí el correo electrónico donde puedan contactarnos excelente entonces yo voy a compartir mi pantalla vamos a ir dando cierre vamos a cerrar las preguntas bueno bueno aquí estamos entonces bueno para cerrar muchísimas gracias en principio a todos los oyentes les cuento que hemos sido más de 100 personas conectadas en este webinar un éxito total este 108 para ser exactas de toda la región y y bueno hemos tenido más de 35 preguntas este así que realmente ha sido un éxito muy grande y esto muestra que en realidad este tipo de webinars sobre esta temática tenemos que hacerla quizás varias veces al año estaremos trabajando en eso les doy las gracias sobre todo a Sergio a Ale y a Lorenzo por su tiempo su dedicación por la presentación y por la claridad de los contenidos muchísimas gracias chicos hacen de estos webinars excelentes para todos nosotros les dejo también este la dirección del área de capacitaciones dentro de LACNIC es training arroba lacnic.net para que nos escriban y nos consulten sobre lo que necesiten y nos hagan las sugerencias que quieran todo respecto a webinars o todo tipo de capacitaciones recuerden que los webinars están en lacnic.net barra webinars y que los próximos días van a recibir el link donde van a poder consultar este video las presentaciones y todo lo visto en la actividad de hoy sin nada más que decir muchísimas gracias por haber compartido esta tarde y esta actividad con nosotros y bueno nos vemos en otro webinar gracias a los tres expositores muchísimas gracias a todos y buenas tardes hasta luego